Música Es sábado, nos vamos casi despertando, nos despertamos, flojeamos, nos bañamos ¿Qué hora es? La hora es La una, 10 para la una ¿Y la Puchis pretende desayunar como primer alimento un dulce? ¿Cómo ven? Deberíamos regañarla, deberíamos reprenderla, deberíamos decirle no Puchis, no, no lo hagas Puchis, no 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 ¿Qué? A delinear los ojos ¡Ay! La Puchis quiere presumir que se delineen sus ojos ¡No lo hagas Puchis, no! ¡No lo hagas Puchis, no! ¡No lo hagas Puchis, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! Tengo mis labios muy rojos porque me besó la Puchis y según ella no manchaba su labia ni la niñase No, no mancha ¿Tú sabes resecos o así como lastimados? Tritados El día de hoy dijimos que íbamos a ir a un lugar donde había nieve y así pero vimos un video en YouTube en donde por ahí se caía un espectacular de tanto viento que hay y aplastamos los carros, nos dio mucho miedo y dijimos no, mejor no nos vamos a arriesgar, nos quedamos aquí ¡Mamá! ¡Mamá! Tenemos que ir a conseguir nuestras espadas láser para nuestros vestuarios, nuestros disfraces y ahorita vamos a ir a desayunar ricos y deliciosos Camarones Sinaloenses Camarones Sinaloenses de Sinaloa ¡Ay! Camarones Sinaloenses de Sinaloa Puchis 2016 Sí También queremos llevar a bañar a Cherezada porque está muy puerca, la bañaríamos nosotros mismos pero le tienen que hacer algo que se llama limpieza de glándulas anales Natales Todavía no sé que hice eso bien, espero que a mí nunca me hagan algo así A Puchis le hacen su limpieza, yo le hago su limpieza de glándulas anales No sé qué hacen, o sea, no sé si, o sea, no, no sé, voy a investigar Que le quedará a la pobre Cherezada, le van a cortar sus uñitas que las tienen muy largas, le limpian súper bien sus orejas ahí, porque luego se le acumula cerilla y sus arrugas Y después vamos a ver qué más hacemos para ustedes como siempre Nos van a acompañar, yo tengo ganas de cortarnos el cabello No Bueno, no cortármelo así Yo también Darle formiguita ¿Quieres ir a cortar tu cabellito? Sí ¿En dónde? Pues aquí abajo, ¿no? ¿Aquí abajo? Sí, por ahí A ver, soy muy chistosa y entonces yo mismo voy a calcárselo en foto Oye, ¿hoy salimos a bailar? Yo tengo pareja de baile Yo también Yo también se llama... Regidor ¿Qué? ¿Se llama qué? Oye, así valora Así valora Se llama regidor ¿Qué es eso? Mi pareja de baile ¿Por qué regidor? Así se llama? Pues así su nombre ¿Qué? Pues la Puchis y yo íbamos a un acuerdo, ya dejé a mi pareja a Hork y ella le habló a su pareja regidor ¿Qué nombre? O sea, de todos los nombres que pudo haber inventado una pareja regidor, ¿dónde dice eso? No sé Bueno, regidor ya no iba a ir y yo... Porque Puchis se enceló mucho Y regidor me tiene miedo porque... ¡Pangas! 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 Todo el deseo y esas cosas ¿Y de la lujuria? Y de la lujuria, no Soy un hombrecito que merece respeto Eso Besitos, sí Besitos de piquitos, no franceses, no esos de lengua porque... Y aquí tenemos a la bonita Concha y a la preciosa, su graciosa majestad, la primorosa, la guapa, cheresada Hemos decidido hasta mañana llevar a Cheres a que la bañen porque ahorita se va a quedar con Conchita y no queremos dejar a Concha sola Y aparte tenemos muchísima hambre, entonces hasta mañana ya es el número Y entonces ya nos vamos y ustedes van a venir con nosotros Concha, traiganme una boquita La concha... Uy no, Concha dámelo La concha es súper envidiosa de juguetitos y cosas así, siempre se los quita la cheresada, la tengo que acusar aquí, eh, aquí entre nos Ya llegamos a donde vamos a comer, como les dijimos, vamos a comer unos toquitos de camarón sinaloense y también de pescado sinaloense Se ven muy buenas, pero no se ven muy buenas, yo la verdad ya he venido pero quería traer a la puchis, creo que ustedes ya lo han visto, he venido con mi familia aquí Pero la puchis no había venido conmigo y yo ya la traje y la tripa, mi tripa está... Pues yo también Tengo mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre Hoy el clima en Cuernavaca ya se compuso, ya no está lluvioso, ya no está nublado, hoy está solezado Ahí es cuando la puchis le hacía solezado y tenía que... Que la tumbes Solezado Ya tengo muchísimo hambre, mi estómago está peor que el de puchis haciéndole... Su estómago es así de tamaño ¿Ya llegaron? Ya Ah no, gracias Gracias, llegaron los sotopos, aunque sea para disminuir las rayitas del hambre Y como les iba a decir hace rato Cuernavaca anda con sol chido, con un clima bien rico, ya regresó a hacer lo que era Es Cuernavaca, mi hermosísima Cuernavaca y mi hermosísima puchis Ayer no les contamos, pero salimos en la noche por ahí, un super ratito porque estábamos bien cansados Y puchis le pedimos unas alitas super ricas de mango con habanero, pero picaban extremadamente mucho, pero super ricas ¿verdad? Sí, picaban muchísimo, las disfruté como 10 segundos y luego ya no pude comer más porque me quemó la lengua Sí, yo también Pero estaban buenas Super ricas, y estábamos bien cansados, estuvimos ahí como una hora y de repente puchis y yo estábamos casi así en la mesa Pero no de borrachos No, de cansancio extremo, más yo pues De borracha, puchis de borracha, 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 no Huele riquísimo hermoso, huele como, me siento bien chidísima, como a las vegas ¿De felicidad? Sí Está bien rico el día, relajados, todo acá Sí Estos son los tacos, estos son de camarón, ahorita los vamos a preparar, se ven sencillos pero están deliciosos, se los aseguro, te lo aseguro Gracias Señorita, te lo aseguro Te lo aseguro Prepara los puchis Te lo aseguro ¿Cómo te lo preparo? Yo le echo también de eso, no, tú prepárate el tuyo ¿Te gusta la col y eso? No, eso no me gusta ¿No? Que tiene mayonesa Ah, sí, esto, pero sabe bueno, bueno, aquí me lo dejamos Yo solo puedo comer mayonesa, yo no tolero la mayonesa, solo puedo comer mayonesa en el elote ¿Sí? Vamos por el elote Al rato, al centro, y se los enseñamos, ¿va? Va Pues vamos a comer, ahorita les enseñamos una preparación excelsa, bueno, acaba para que enseñes la preparación excelsa Miren que excelsa Excelsa El limón no puede faltar, que le cayó la cámara Sí, sí le cayó Ay, es cierto, perdóname Yo le limpi, yo le limpi Ah, yo pensé que te ibas a estirar para limpiarle A los tacos en México no les puede faltar el cilantro, cebolla, salsa A mí no gusta la cebolla Y el cilantro Bueno, sí me gusta, pero no, 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 estoy acostumbrado o no ¿Qué es eso? Un meme ¿Un meme? No, viste los memes que dicen Ay, yo no como tacos de cilantro y cebolla Y está un príncipe de Disney con vestido de la ciudad de la ciudad Ah, sí, o sea, por niña, por nena Sí Y bueno, vamos a probar Dime que tal está, vamos a ver, porque la pucha es del 1 al 10, eh ¿1 al 10? ¿10? Eso, yo sabía, ahora voy a comer uno y yo, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿Nos enseñas tu preparación? Ahora sí yo, bueno como soy un gordo, ahora este no está muy chiquito, este Este es un gordo mental y también físico, pues le doy una mordidita antes de la preparación No lo acomodamos, fácil, le echamos la col, le echamos el chipotle, le echamos el verde, le echamos el limón y ahora sí, vamos a probarlo Mi placer, férmelo Oye Vamos a seguir el día, ahorita voy a realizar un cobro de un trabajo que hice Y pues vamos, 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 vamos Oh Se dan puntitos, ¿no? Sí Pero se dan porque están medio amarrados No ¿Pero se ve bien? Sí, a ver si es bien Ya fui a cobrar lo que me tocaba del trabajo que hice Fue un sobre muy pequeño, yo claramente dije quiero billetes muy pequeños, billetes de baja denominación, billetes de 20 pesos para que se vean bastante Pero no, era muy flaco A pesar de que eran de 20, eran muy flacos A pesar de que eran de 20 Y ahorita vamos por ahí a relajarnos un poco, convivir un poco, a un lugar bonito A besuquearnos A besuquearnos A besuquearnos Toquetearnos Válgame Ay Muy hermoso Como les dijimos, íbamos a relajarnos a un lugar donde está así como el lugar para acostarse, albertita, todo así, todo chévere Y resulta que llegamos y que ya no existe ese lugar, entonces vamos a otro lugar a darnos besos ¿Y qué más? Y a toquetearnos Y a toquetearnos Y a toquetearnos, las piernas ¿Las piernas? Sí ¿Vais? 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 La Pucci está indignada, está indignada, conmigo, me odia, no es cierto, amor te amo mucho, ya llegamos al lugar donde vamos a pasar un rato Se llama Bull y está aquí en Cuernavaca Yo antes venía muchísimo aquí cuando era joven Yo también Hace mucho, ya tiene mucho tiempo aquí y ha perdurado durado ¿Me besuqueabas? Vamos a continuar divirtiéndonos Así que venimos a un lugar que se llama Plaza Marina, que está en Cuernavaca también Ah, mi luz está muy, pero vamos a bajarle la luz para que chequen Sí Pero no para Dios Hola Yo un día vine aquí a competir por las alitas con mi hermana Me fue muy mal Y no lo logré, no logré estar en la pared de la fama De los que puedan comer las alitas más picosas del lugar que son estas Yo también Un día vamos a traer unas fotos así Ya nadie las pegamos Sí, las pegamos así Sí, con diurex, ¿no? Sí, así de rapidísimo Cuando Pucci vino a comer con Yuya Y me dijo, es que me siento mal Dije, tienes remolio, ¿te acuerdas? Ajá Y íbamos aquí en Sanayala Es que tengo mucha gastritis, malita Si es que se ven y yo te quiero ¿Te acuerdas? Sí No, como por enero del año pasado Ya moríamos Pero te cuide Sí Estamos felices Festejando El amor Son chidos Sí Ustedes también ¿Alguien nos está viendo allá afuera bailando así como locos? Chequen, 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 amigos Pedimos unos shots Bien diferentes Nos explicaron como se llamaba cada uno Pero el único que yo sé como se llama es este Que se llama derrame cerebral Si parece un cerebro, ¿no? Derramado Ay, sí, derrame cerebral Amigos, es hora de ya Quiero descansar un rato, pero chequen el lugar Me gusta este lugar por las luces Está aquí fue Fum, 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 fum Bailando cuando fuere spring break Bola la cabeza Bola la cabeza Bola la cabeza Y ya está Hayyyy Hasta acá Están